Música Combatir la delincuencia ha sido uno de los compromisos que asumió el actor alcalde del distrito de Huacar, el chino Vijay. Esto motivó que su autoridad pueda gestionar iniciando los trámites para que un puesto policial llegue a su distrito. Hoy la noticia que alegró al pueblo se hizo realidad, donde se inauguró las modernas instalaciones del puesto policial de auxilio rápido en Huacar y contará por el momento con cuatro efectivos policiales y tiene una proyección más adelante de convertirse en comisaría. El alcalde del distrito recibe al jefe de la región policial de Huánuco Isamiento de nuestra bandera del Perú Isamiento del Pabellón Nacional Música A esta ceremonia asistieron autoridades multisectoriales y cientos de pobladores. Estas modernas instalaciones ubicadas en la plaza principal de Huacar consta de sala de recepción, cocina, comedor, dormitorios, servicios higiénicos, calabozos. Asimismo, la implementación con equipos de cómputo, camarotes, sillas, mesas, escritorios, entre otros, para el funcionamiento de esta dependencia policial. Se rompe el champán. El general de la región policial de Huánuco, Luis Mogrovejo Castillo, felicitó la gestión del alcalde de Huacar y expresó su apoyo por preocuparse por la seguridad de su pueblo. Inicialmente vamos a poner cuatro, ¿no? Posteriormente lo vamos a incrementar, pero el tema es llegar a ser comisaría. Cuando seamos comisaría ya vamos a tener todos los medios, ¿no? Y establecidos a nivel, por los índices, de tipo de comisaría. Estamos, por lo tanto, por lo pronto en un puesto de auxilio rápido, en muy buenas instalaciones, cedida por la municipalidad. Y como le digo, esperamos en el más breve plazo llegar a ser comisaría. ¿Cuáles serán las funciones del puesto de auxilio rápido? Todas las funciones policiales van a estar centradas acá. Cualquier apoyo que requiera el personal de acá que esté en Huacar va a ser inmediatamente dado por AMBO, por la comisaría de AMBO o, en todo caso, por la región policial. Por su parte, el alcalde del distrito reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con la policía con la finalidad de disminuir los índices delictivos de su pueblo. La verdad, muy emocionado tener a nuestra máxima autoridad, que es la policía nacional, ¿no? Y juntamente con el coronel y algunos policías que les visitan, ¿no? ¿Cuál es la parte logística que como municipio ha aportado? Ya, mira, para que a pedido de la población se está traiendo aquí, como dice, juntamente con el general, un par de auxilio rápido, ¿no? O sea, ahorita lo que nosotros como municipalidad estamos brindando lo que es la seguridad, ¿no? De un buen ambiente. Un buen ambiente y lo que es la alimentación de los cuatro efectivos que van a estar permanentes aquí en Huacar. ¿Cuánto es el presupuesto que se ha implementado en esta construcción? Ya, esta construcción ya viene de la interior gestión, algo de 170 mil a 200, lo que es el presupuesto para este local, ¿no? Que ha sido para usos múltiples. Pero como la población ha pedido a la comisaría, porque viendo la necesidad de que ya ha habido hurtos, ha habido asalto, ha habido robos, ¿no? Entonces nos hemos puesto en comunicación con un general quien nos ha aceptado con mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Para la creación de esta comisaría. ¿Cuáles son los problemas más comunes que arrendan su distrito en cuanto a Isabel Ciudadana? Ya, en cuanto a hurtos, robos, ¿no? Asalto, y últimamente lo que había en asalto había asesinato, ¿no? Sí, y hay otras cosas que siempre, lo que cada pueblo puede pasar. ¿Cuántos efectivos de Serenazo? ¿Cuántos efectivos? Sí, tenemos hasta ahorita ocho efectivos de Serenazo, quienes están capacitando también para que den un buen servicio a la población. Señor alcalde, en este caso, por decir ya que existe la comisaría o que se va a dar inicio, ¿cuál sería el mensaje para la ciudadanía? Mensaje a la ciudadanía que de hoy, más que nunca, se van a sentir más seguros en su propia casa. Importante iniciativa del alcalde de Huácar, una ciudad segura es el espejo del pueblo. Huácar, ciudad de los misterios, embrujo y tradición. Huácar, ciudad de los misterios, embrujo y tradición.